Sí, es verdad que últimamente pues me está apeteciendo bastante jugar este modo de juego llamado Moda Arena Que bueno, a veces es divertido y otras no, por cierto, la llama que va a coger ese señor Tú, tú, estás flipado, uh, me tocó el R, sí señor, chico, mira, 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Una, dos y tres, vale, lo matamos, perfecto, ahora mismo este señor, este señor debe estar gritando en su casa Bueno, insultando hacia mi persona y hacia, bueno, seguramente a mi madre también la estoy insultando, ¿no? Pero bueno, ostras, me estoy cagando fuerte, Dios, 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 madre del amor hermoso, pero ¿Cómo estoy cagando tanto, tío? Me estoy cagando, que es que iría ahora mismo al baño a cagar, ¿eh? Uf, pero fuertemente, ¿eh? Eso que de repente te viene y dices, buah, tengo que ir al baño Sí, pero bueno, ¿ves? Ya lo he intentado aspirar un poco para adentro Bueno, como que he subido un poquillo el culillo ahí para adentro, para que se suba Es que no se caga hablando de esto, es que me parece terrible, la verdad, pero bueno Eh, por eso tal vez que sabéis, dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis Y nada, utilizad el código principito, la verdad es que a todos los que lo utilizáis, pues muchísimas gracias, la verdad De verdad que de corazón, muchísimas gracias Eh, y hoy pues estoy con una skin, eh, bueno, que realmente el equipo no sé, no es que no sé qué equipo es Pero como que me ha resultado un poco, eh, la skin, o sea, el uniforme, la skin, lo que es el, eh, pues eso, los colores Me recuerdan un poco a la selección de Inglaterra, ¿no? De hecho es que me parece que hasta las calcetas eran rojas, a ver Es que no estoy del todo seguro Pero creo que, es decir, los colores de esta selección Fueron los del mundial del 2018 Me parece, eh, que fueron incluso las calcetas rojas Una cosa que, bueno, un poco rara la verdad Pero bueno Eh, un momento porque Estoy aquí hablando de la selección de Inglaterra Ojo, el chaval, eh, maneja, eh Cuidado, chicos Vamos a concentrarnos Un disparo al otro Muy vale, aquí, aquí vamos a tener un problema gordo, eh Me estoy cagando otra vez Me estoy cagando otra vez Dios, pero fuerte, eh Ostras Se me ha puesto hasta la piel de gallina, chicos Uf Uy Madre de la mola Vamos a ver si lo consigo matar rápido Porque es que me están entrando unos escalofríos Sí, me lo voy a matar rápido, sí Vale, le damos una bala Vamos a subirle porque Ostras, tío No me lo puedo creer ¿En serio? ¿En serio, tío? Me cago en tu madre, chaval Mira que soy family friendly, eh Pero es que me cago en tu madre Vaya bala, me ha pegado Bueno, la toma conmigo, eh Este señor la toma conmigo, eh Espérate, como, como Como te puedo... Una balita, una balita solo para joderte un poco Te jodes Te jodes Te enfoques, tío Como dirían en catalán Te enfoques y pegues cuatro bots O algo así, eh No sé Estás ahí, ¿verdad? Mira, lo haces que Eres una rata Eres un armadillo O sea, tú 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 eres un armadillo Tienes un sándwich vegetal De lecho, eh Mira que coco me ha caído aquí, eh Un coquito sano, eh Un coquito sano Un manguito Maracatón clásico ¿Dónde vas, chaval? ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? Es que Hay una cosa que no entiendo Y es por qué me estoy pelando con los dos Sí, hombre Te voy a subir Tú estás flipado Empezar a gastar materiales En subir, sí, hombre No, 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 no ¿Se me complica? Se me compl... Ostras, tío Menos mal que ha venido el otro a ayudarme Te lo digo en serio Chicos Eh... Complicado, eh Es decir Muy complicado Vamos a ganar un poquito el hype por aquí Oye, esta gente ¿Os habéis dado cuenta que es el inicio de la partida? Y todo el mundo tiene aquí 20.000 de material Toma Espera, te voy a meter aquí en tu cubo Que viene otro Que viene otro Era broma Era broma Era broma Era broma No, 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 no No Era broma Era broma Me voy por aquí Tío, que he cogido una llama Chicos, he cogido una llama y no tengo material He cogido una llama y ya no me queda material Esta gente de dónde sale Chicos No tengo material No me queda más ¡Vale! Vale, 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 vale Viene el otro Viene el otro Ven aquí Ven aquí, sándwich Quiero un sándwich de vegetal, tío Toma, sándwich de vegetal Que tu sándwich es de leuchuga, tío Y el mío es de pechuga de pollo El mío es de pechuga de pollo Mayonesa Y mayonesa, tío Y doble queso, tío Venga, hombre Lo saco ya Cometa de oro, eh Es que Yo creo que voy a ir a cagar, eh Voy a ir a cagar, chicos Yo creo que ir a cagar Porque es que Aquí no hay nada, ¿no? Botiquín Sí Pues creo que vamos a ir a cagar, eh, chicos Porque es que me estoy cagando Llegamos, llegamos, llegamos Aparcados Togonces Voy a tomar el botiquín En vez de los peces Pues evidentemente Vale Pues a lo mejor Sí, sí Voy a tomar el botiquín Igual si me rusia Pues me tengo que tomar los peces, ¿no? Pero claro Si tú me dejas tomar el botiquín Yo Encantado de la vida, eh Yo encantado, chicos Yo perfecto Mira, hago así Cojo un poco de madera Ahora cojo esta piedra aquí Ahí estamos Porque, claro De material tampoco es que vaya sobrado Porque, claro Es que he tenido que ir al baño a cagar, campeón No sabéis lo que me ha costado cagar, chavales De verdad Espectacular una cosa de loco Uf Me ha dolido y todo, eh De verdad Esto que Sabes que te cueste y todo, ¿sabes? Me ha costado, me ha costado A ver No hay nadie aquí Se ha ido Hay una puerta, en plan Está Parece que ha salido por detrás, eh Pues nada Vamos a matar a este señor Sí Se puede, claro Si no puedo Pues nada, oye Me mata si me voy al lobby Tranquilamente, oye Me ponga a buscar otra partida Vaya Ha sido así Por aquí Bueno, estás atento, eh Pues vea Que voy por aquí Vale Vale Muerto Muerto, muerto, muerto Un momento Que no me lo tiren todo Quieto Quieto Vale Por cierto Si algún día Pues Bueno, a ver Yo es que Claro Tampoco Voy a subir Moda Arena Todos los días, eh Estoy subiendo Moda Arena Estos días Porque me apetece O sea, igual Mañana me tiro Pues yo que sé A lo mejor Siete días seguidos Jugando públicas Pues a lo mejor Sí, chicos Pues a lo mejor Sí Entonces, pues a lo que Eh, bueno Pues a lo que me quiero referir Es, eh Chicos Si yo cuando suba Moda Arena Y mato a algún pro O yo que sé Algún conocido Streamer De 30.000 20.000 Me da igual Ponedmelo en los comentarios Porque es que no me entero El otro día Mato a un jugador Profesional Y ni me enteré Ni me enteré Pues claro Yo es que no No sé Tampoco quién es Era un jugador profesional Pero tampoco Era muy conocido Igualmente Tampoco me conozco Aquí a todos los streamers Eh Del mundo Entonces De Fortnite O YouTuber Eh Igualmente Aunque sea jugador En plan Tampoco mira a quién mato Yo mato a alguien Y es que nunca me fijo De verdad El 95% de las veces No me fijo En A quién he matado No sé Nunca me fijo Chicos Nunca me fijo Entonces bueno Si algún día Pues yo que sé Vuelvo a matar Algún streamer Eh YouTuber Jugador profesional Poden verlo en los comentarios Porque claro A mí me gustaría Chicos Me gustaría saberlo Te disparo Te disparo Te disparo Te disparo Te disparo Te disparo Ay Pues tampoco le he quitado mucho De 66 Bueno Bueno Tampoco Tampoco La cosa La cosa Va por aquí Y Ren De repente Va por allá Sabía yo Que ibas a meter un cono Sabía yo Chaval Sabía yo Ven aquí Ven aquí Lo chugo Te miro Te miro Te miro Te miro Y te miro Te desafío Ay Dios mío Si hubiera He quitado bien Igual Hubiera matado Pero claro Cuando lo he quitado bien A veces es un poco más Complejo Tío A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío Todo el mundo contra mí Dame por favor Va Va Ostras Oye No puedo matar a ese señor No me vais a dejar Tío A un par de metros Yo creo que me voy a ir Es que Claro Si tengo aquí a bastante gente Me está dando Es que bueno No se puede No se puede Tío Me voy Me voy Yo me voy Yo voy por aquí Si le hace ruido Poco a poco Rompemos esto Por cierto Me he puesto este pico Después de 700 años Buah Este pico Si sois nuevos jugadores No lo entenderéis Pero Para la gente 2019 O así Si 2019 Este pico Era el mejor O sea Este pico Fue el mejor De todo 2019 Yo creo Si Aproximadamente Puede ser que si Puede ser que si Puede ser que no Puede ser que te No te doy No te doy Tranquilo Tranquilo Eh 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 Que me tranquilizas Eh chaval Te estoy molestando Oye Que pasa Tío Ni una bala No le pego Ni una No le pego Ni una También tengo que Disparo con miedo Porque Todo el mundo Va con francotirador Eh Os fijáis Toma 33 33 Yo a ti Te mato Yo a ti Te mato Yo a ti Te voy a matar Alcachofo Que eres un alcachofo ¿Me escuchas Alcachofo? Si 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 Dispara Tu Dispara Ahora nos veremos Las caras Maki Tu Ven a zona Ven a zona Te desafío Te desafío Toma Vaya Hecho Hostia Porque también me ha pegado Una buena Espérate Espérate un momento Aquí He hecho esto Que voy a le aporte Alcachofo Que me has enfadado Toma Pedazo delcachofo Que ha quedado Toma Venga Toma por saco ya Uh Escar de oro Un momento Esto no es mío Uy va Nada es mío Nada es mío Chicos Un momento por aquí Que esto Esto era mío ¿No? Esto era mío Bueno pues igual Igual no era mío Nos vamos por aquí Me tomo el pez Vale Un momento Nos posicionamos aquí Vale Claro Ostras Qué pobre Mi inventario Eh Dios No tengo nada Chicos No tengo nada Tío A no ser que aquí Haya bastante material Que efectivamente Chicos Bueno 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 Espectacular Chicos Espectacular Nanananana Nanananana Smartways Pretty Faced With a Big Bang Nanananana Nanananana Como he utilizado Esa canción Chicos Para los que tengáis Tiktok Sabéis el trend Este que se ha hecho de moda No De Smartways Pretty Faced With a Big Bang Nanananana Qué bueno tío Es espectacular Tengo ese trend En bucle Todo el día Me meto al sonido De la canción Me meto ahí Y está lleno de vídeos Está lleno de vídeos Bueno Y el de El de Bosse 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 Nada Es espectacular Eso está lleno Vamos Eso está lleno de De vídeos Vamos Que son joyitas Esos vídeos son joyitas Chicos Son Oh Qué tirito Qué tirito Chicos Buena Bueno Cargamos las car Vamos a esperar Porque Esos tienen que venir Mira 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 Doble 24 Doble 24 Y ahora mismo Oh Y otro 25 Y ahora mismo Soy Harry Kane Chicos Soy Harry Kane Del Tottenham Con la selección De Inglaterra Todo lo que veo Pum Bueno Menos ese Ahí he fallado Ahí he fallado un poco Pongo ese para que no me den Vale Bueno Bueno Esto es un toque Esto es un toque Me lo creo que no le haya dado Ni una bala No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que no le haya dado Ni una bala Yo a ti te mato Yo a ti Me doy la vuelta Y te mato Espérate Que voy a ir a por ti Que voy a ir a por ti Tienes que estar por aquí No tienes que andar muy lejos No tienes que andar muy lejos Venga hombre ¿Dónde vas chaval? ¿Dónde vas? Sorpresa Feliz Halloween Feliz Halloween amigo Feliz Halloween grupo Si Vanessa Small Small wave With a pretty No Small wave Pretty face With a big man Oh Vaya headshot Vale Chicos Si yo no gano esto Te prometo que me retiro O sea Si yo no gano esta partida Me retiro Chaval Que hay que rotar Chaval Hay que rotar Espérate Que me disparan de aquí De todo el sitio No me quedan muchos materiales Ahora que lo estoy viendo Por favor Estados quietos Por favor Estamos en clase Por favor Vamos a comportarnos bien Chicos Vamos a rotar Como haría suja Rotamos por aquí Y no molestamos a nadie No tengo match No tengo match No tengo match No tengo match Si paro Vale Es que Es que Yo pensaba que esta partida La ganaba Pero claro Había que rotar a montaña Y yo aquí Sin materiales Match Match Muchos match No, no, no Que muchos Que muchos No tengo ni pa' dos Ni pa' un Retail O sea No tengo ni pa' un retail Que ahora mismo Me queda el último Chicos Vale No 39 No 30 No No Me lo creo Me retiro Chicos Me retiro Yo no juego más Tío De verdad Me apetece irme a dormir Con mi perro Tío Me cago en mi vida Tío Me apetece irme a dormir Con mi perro Mientras veo A Oscar cocinar Tío De verdad Paso Paso Me retiro No quiero jugar más Tío 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 Tío